Saludo, este es mi primer video sobre inversiones y en el día de hoy le estaré hablando sobre la bolsa de valores y cómo invertir tu dinero. La bolsa de valores es el lugar donde las compañías compran y venden acciones. Cuando una compañía necesita recursos, se va pública a la bolsa de valores y se divide en acciones. Esas acciones tienen un precio. Ahora bien, si tú decides comprar una acción, ese dinero la compañía lo invierte para su crecimiento y si la compañía crece, el valor de la compañía también. Por lo tanto, tu acción sube de precio. En la bolsa existen diferentes tipos de acciones. En este caso vamos a hablar sobre las individuales y las de fondo mutuo. Las individuales son específicas para cada empresa. Por ejemplo, si tú compras una de Microsoft o una de Tesla o una de Amazon, tú solamente tienes una acción en esa compañía. Las de fondo mutuo son diferentes compañías incluidas en una sola. Por ejemplo, puedes tener Microsoft, Tesla y Amazon en una sola acción si compras un fondo mutuo que incluya esas tres acciones. En la bolsa existen dos tipos de personas. Están los traders, que son los que compran acciones y venden todos los días o a la semana. Y los inversionistas, que son aquellas personas que compran acciones para dejarla a largo plazo y que así aumente su valor. Esto puede ser un año, cinco, diez. ¿Cuánto dinero necesito para empezar a invertir? Joder, tío. Eso dependerá de ti. Hay acciones que cuestan un peso. Por ejemplo, Amazon cuando salió costaba menos de dos dólares. Si tú comprabas mil dólares en acciones, hoy en día tuvieras tres millones porque están como a tres mil y pico. ¿Cómo invertir? Pues eso es bien fácil. Es más fácil de lo que tú crees. Tú te puedes crear una cuenta en Ameritrade, Robinhood, E3. Esas son plataformas gratis en donde tú puedes comprar y vender acciones. Como podemos ver, esta es la aplicación de Ameritrade, la que estaré utilizando para este ejemplo. Aquí tengo 97.58 invertido. Esta es la pérdida de hoy. 2.55 dólares. El mercado cambia cada segundo. Aquí podemos ver los números, el precio, el porciento de ganancia, el cambio. Además de esto, tenemos una lista de todas las acciones que yo le tengo el ojo. Tesla, Apple, Microsoft. Para comprar una acción es súper sencillo. Podemos buscar aquí Tesla, el nombre de la compañía. Le damos a Trade. Comprar. Ponemos la cantidad que queremos. En este caso, una acción. Cuesta 1.526. El Cash Available es el dinero que yo tengo disponible para comprar. O sea, no me va a dejar comprar. Obvio. Le doy a Review. Y aquí le doy a Place Order. Entonces se somete la orden en el mercado y en unos cuantos minutos, si todo está bien, tienes una acción en Tesla. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya servido de algo. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirme a mi cuenta de Instagram. La dejaré abajo en Importados. Ya tú sabes, no olvides suscribirte y darle like. Espere en los próximos videos en donde estaré demostrando las ganancias en la cuenta que creé para propósito de este curso. Gracias. Gracias.